La importancia de quedarse callado. Sabemos que las palabras tienen poder. Es muy importante que no estés contando tus cosas, que no estés contando tus metas, tus logros, tus propósitos. Porque en tu alrededor, si tú te pones a escuchar a las personas que están cerca de ti, que tú de pronto puedes darte cuenta o notar cómo se expresa esa persona hacia otra persona, hacia un amigo de esa otra persona. No necesariamente tiene que ser hacia ti, pero tú te das cuenta de cómo se expresa esa persona hacia la otra persona. Hay gente que dice, ay, esta persona me cae mal, esta persona no me llevo bien con ella o me hablo con ella solamente como por el saludo, como por hipocresía, como por... Este tipo de personas no te hacen bien. ¿Por qué? Porque pueden ser una persona cuando están al frente tuyo, pero cuando ya no están contigo, Entonces, lo mismo que hablan de las otras personas delante tuyo, lo van a ir a hablar, pero de ti. Entonces, todas estas energías de ese tipo de personas pueden obstaculizar tus metas, tus propósitos, tus ganas de salir adelante. Por eso es tan importante saber a quién le decimos las cosas. Hay personas en nuestro núcleo familiar que nos quieren, que nos aman, que nos quieren ver crecer, pero puede haber un grupo también de personas el cual no te quieren ver crecer, el cual se molestan cada vez que te ven bien, cada vez que ven un logro en ti. Todo este tipo de personas es mejor dejarlos atrás, alejarlos. Entonces, cuando tú tienes amistades, las cuales no se expresan bien, tú te puedes dar cuenta cuando estés hablando con estas personas. Hay dos tipos de personas. Yo tengo amigos que tienen mucho dinero y estas personas no cuentan las cosas, sino que simplemente se esperan a que las demás personas noten su cambio, noten su avance, noten cómo han logrado sus metas. Pero es que eso se nota cuando tú empieces a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas, a cumplir tus logros. No es necesario que tú vayas y le cuentes a los demás, porque las demás personas se van a dar cuenta de tus metas, de tus logros, porque es que eso se nota. Entonces, si tú lo vas contando, si tú lo vas diciendo a todo el mundo, tú no sabes quién de verdad está contigo. Tú no sabes de verdad quién es la persona que sí te quiere ver crecer, que sí te quiere ver feliz, que sí te quiere ver cumpliendo esos logros, esas metas. No podemos estar diciéndole a todo el mundo nuestros sueños, porque las palabras tienen poder, las palabras tienen energía, las palabras tienen vibración. Y tú puedes estar en una vibración muy alta, no nos acordemos, no nos olvidemos de que el universo vibra con nuestras palabras. Cuando tú quieres pedir algo, cuando quieres manifestar algo, siempre tú lo vibras, lo pides. Y esta vibración tuya se va a elevar, pero todas estas personas hacen que esa vibración tuya se opaque, que esta vibración tuya se apague. Entonces, de pronto tú estás tratando de decretar algo, de manifestar algo y tú dices, pero no, no se cumple. De pronto otras manifestaciones que tú habías hecho, sí lo habías logrado y mucho, mucho más rápido, porque esta no. Pues ponle cuidado si es que lo estás contando antes de que se manifieste. Ponle cuidado si es que lo estás diciendo a personas de pronto que tú sabes que no son de tu entorno más cercano. Personas que de verdad te quieren ver triunfando. Personas que de verdad quieren ver cómo cumples todas estas metas. Personas que se ponen felices contigo cumpliendo estas metas. Entonces, tienes que mirarlo, tienes que mirarlo, date cuenta, tú puedes hablar con esas personas. Si esa persona se expresa feo de otra persona, si habla mal de otra persona, pues no te fíes de este tipo de personas. Hay personas que desde que se levantan son infelices, son personas que siempre están vibrando en negativo y son personas que como ellos están vibrando en negativo, ellos quieren que todo el mundo esté igual que ellos, incluso hasta peor que ellos. Para ellos sentirse mucho más grandes, así ellos estén negativamente, así ellos no estén viviendo felices. Ellos quieren atrapar a las demás personas que sí son felices para robarles esa energía. Para que esa energía caiga. Entonces, la persona que se junta con este tipo de personas tampoco va a fluir. Por eso hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, si está junto a ti, te va a robar toda la energía. Y ni siquiera para fluir ellos, no lo hacen para fluir ellos, es para verte caer, para verte que no vas a cumplir tus metas, para verte que no vas a cumplir tus propósitos. Este tipo de personas siempre quieren verte por debajo, caído o caída. Entonces, mira tu entorno, mira cuáles son tus amigos, mira cuáles son tus amigas. Te están dando los mejores consejos. Cuando una persona te da buenos consejos y te dice, no mira, puedes hacerlo de esta manera, intentémoslo de esta manera. Una persona que siempre te dé apoyo moral, que cuando te vea triste, vamos, vamos, párate, levántate, sacúdete, vamos para encima que sí podemos. Ese tipo de personas vale la pena. Pero entonces, si tú le estás contando un logro, una meta, un propósito a una persona y esa persona no se pone feliz igual que tú, cierra la boca, cállate, no estés contando más tus cosas o por lo menos a ese tipo de personas. Una persona, cuando tú logras una meta, cuando logras un propósito, esta persona tiene que ponerse feliz igual que tú, ¿por qué? Por tus logros, por tus metas, porque estás saliendo adelante. Pero si esta persona no se pone feliz, dice, ah, bueno, sí, está bien, cierra la boca. Cállate, a este tipo de personas no le vuelvas a contar absolutamente nada, absolutamente nada. Cierra la boca y verás que cuando tú actúas y haces las cosas callado, sin decirle nada a nadie, tú vas a ver cómo tus logros y tus metas van a ir llegando mucho más rápido, mucho más rápido. Y deja que la gente o todas las personas que te rodean, deja que ellos se vayan dando cuenta de tu avance sin necesidad de tú decirles absolutamente nada. No vuelvas a contar tus cosas, no vuelvas a contar tus metas, tus proyectos, tus propósitos. Porque siempre te van a poner el pie para que algo pase, para que no llegues. Entonces, ten cuidado con quien te rodeas. No todo el mundo quiere verte feliz, no todo el mundo quiere verte surgir, no todo el mundo quiere verte millonario, no todo el mundo quiere verte con un carro, no todo el mundo quiere verte, ¿sí? A veces consigues una pareja y entonces comienzas a decir, no, ya estoy con esta chica o ya estoy con este chico y comienzan a mirarte como que, ¿por qué no se ponen felices igual que tú? ¿Le has contado a alguien que conseguiste una nueva relación y esa persona no se puso igual de feliz contigo? Entonces, cierra la boca con esa persona. Cierra la boca con esa persona. No vuelvas a contarle absolutamente nada. Porque ese tipo de energía son las que hacen que tu relación no vaya para bien, que tu relación no dure. Es que te lo está diciendo. Sin necesidad de hablar, sin necesidad de expresarse contigo, te lo está diciendo. Solamente con los gestos, te lo está diciendo. No se ponen igual de felices contigo. ¿Por qué? Porque no te quieren ver feliz. Porque no te quieren ver mucho mejor que ellos. Las metas y los logros únicamente se le cuentan a las verdaderas personas. Que tú siempre has visto que desde el principio están contigo en las malas, en las peores. A ese tipo de personas. Con el resto de personas, cierra la boca. Si tú tienes una persona a la cual tú le dices, oye, mira lo que logré. Y ese tipo de personas se pone feliz contigo, celebra contigo, están vibrando contigo. Entonces, tu vibración se eleva mucho más de la felicidad que tienes en ese momento. Y vas a llegar muy lejos. Vas a llegar extremadamente lejos. Eso sí te lo aseguro. Pero si tú te juntas con personas que no se ponen igual de feliz contigo. Toda esa mala energía no va a hacer que crezcas ni que fluyas. Al contrario, va a hacer que caigas. Incluso que hasta las cosas o pequeñas cosas que tú hayas conseguido. Que son tu felicidad. Porque a veces no necesariamente tenemos que tener la cuenta bancaria llena de millones. Para nosotros ser felices. Hay pequeñas cosas también que nos hacen felices. Incluso hasta esas pequeñas cosas que a ti te hacen feliz las puedes estar perdiendo. Por culpa de la negatividad de otras personas. Hay personas que tienen energías muy, muy, muy pesadas. Tienes que darte cuenta de esto. Incluso hasta este tipo de personas saben la energía negativa que cargan dentro. Y ellos siempre se ponen una máscara junto a ti, al frente tuyo. Siempre se ponen una máscara. Para que tú no te des cuenta de la energía negativa que lleva esta persona. Entonces ten mucho cuidado a quien le cuentas tus cosas. Tienes que darte cuenta en tu espacio, en tu entorno. ¿Con quién te estás rodeando? De pronto te ha pasado que has pensado en que ya vas a conseguir algo. O estás totalmente seguro de que vas a conseguir algo. Y antes de que lo consigas tú le cuentas a las personas lo que vas a hacer. Pero lo que piensas lograr y de un momento a otro esto que tú querías lograr no se dio. De un momento a otro esto que tú querías alcanzar. Lo que ya tenías prácticamente casi que en las manos ya no lo tienes. Te lo arrebataron. ¿Cómo te lo arrebataron? Con las malas energías de las personas que no fluyen contigo. De las personas que no te quieren ver feliz. Entonces si esto te ha pasado, si te está pasando, pon mucho cuidado. Pon mucho cuidado con todas las personas que te estás rodeando y a las cuales le cuentas tú tus cosas. Deja que todo el mundo se entere, pero de que ya te vienen. Cuando ya te vean mucho mejor, que te vean con tus logros, con las metas que tú te habías propuesto. Que ellos mismos se enteren. Ah, sí, bueno, ya las logré. Sí, ya la tengo. Ya, gracias. Gracias, ya las tengo. Pero no les cuentes tus futuros proyectos. No les cuentes tus futuros proyectos porque te van a llenar esos proyectos de malas energías, de malas vibras y no los vas a poder alcanzar. Incluso hay personas que ya, o sea, lo tienen aquí en las manos, se los arrebata y nunca más vuelven a ver su meta cumplida. Nunca más vuelven a ver ese sueño que ya tenían prácticamente en las manos y se esfumó de un momento a otro. Nunca más lo vuelven a ver entonces cierra la boca, cierra la boca con este tipo de personas. No te confíes, no te confíes de nadie. Muchas gracias por haber llegado a este punto del video con nosotros. Si no estás suscrito, suscríbete. Si nos estás viendo en YouTube, aquí abajo dice suscribirse. Si nos estás viendo en Facebook, por aquí arribita dice seguir para que no te pierdas nuestros próximos videos que están sumamente poderosos. Y bienvenido a esta gran familia. Ya somos muchos para que hagas parte de esta comunidad tan hermosa. Otra cosa que te quería decir, aquí te queremos mucho. Bienvenido, bienvenido o bienvenida. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.